Papá, estás enfermo, óyeme viejo, ponme atención Papá, estás enfermo, óyeme viejo, ponme atención Tú tienes que cuidarte mejor, porque tu mal es delicado Ven a mi lado, hazme el favor Tú tienes que cuidarte mejor, porque tu mal es delicado Ven a mi lado, hazme el favor Mira que la vida es tan hermosa, hay tantas cosas preciosas Viejo mío entre los dos, el recuerdo de un amor que sigue vivo Yo soy tu hijo querido, tú mi padre gran señor Hoy no te des por vencido, te lo pido por favor Mira que la vida es tan hermosa, hay tantas cosas preciosas Viejo mío entre los dos, el recuerdo de un amor que sigue vivo Yo soy tu hijo querido, tú mi padre gran señor Hoy no te des por vencido, te lo pido por favor Papá, ríe a la vida y no le temas nunca al dolor Papá, ríe a la vida y no le temas nunca al dolor Que estás un poco viejo es normal, esa es la huella Que deja el tiempo, échame un cuento bien picaro Que estás un poco viejo es normal, esa es la huella Que deja el tiempo, échame un cuento bien picaro Hace tanto tiempo viejo mío, deseo tenerte conmigo y no encuentro la ocasión Tu dolor en mi pecho está metido, ese que ayer te faltó Quiero estrecharte en mis brazos, échame tu bendición Hace tanto tiempo viejo mío, deseo tenerte conmigo y no encuentro la ocasión Tu dolor en mi pecho está metido, hoy quiero darte cariño, ese que ayer te faltó Quiero estrecharte en mis brazos, échame la bendición Papá, hoy es tu día, viejo querido, besa una flor